Un barco ballenero japonés se enfrentó esta mañana en alta mar contra un barco activista que lucha contra la caza de ballenas. El video muestra el buque de alta velocidad Adi Hill acercarse al buque de caza de ballenas japonesa Nishinmaru. En un comunicado, los balleneros japoneses dijeron que fueron atacados por cerca de dos horas por un buque de Nueva Zelanda matriculado. Aparentemente, el barco japonés envió un mensaje de advertencia por un altavoz sin recibir respuesta. El Nishinmaru comenzó a repeler la amenaza con cañones de agua, impidiendo que los activistas se acercaran. El representante civil internacional condenó el enfrentamiento, asegurando que los activistas únicamente se dedican a proteger a las ballenas. Mientras tanto, el gobierno de Australia fue presionado por los legisladores para bloquear los vuelos de supervisión lanzada por los balleneros japoneses. Los legisladores de Australia dijeron que los vuelos de reconocimiento estaban ayudando a Tokio a violar la lucha internacional contra la caza de ballenas. El gobierno de Japón respaldó el trabajo de caza de ballenas operado por la flota del Nishinmaru, que tiene como objetivo cazar hasta mil ballenas, algunas de ellas clasificadas en peligro de extinción. La caza comercial de ballenas fue prohibida en virtud de un tratado en 1986, pero los japoneses siguen sacrificando a las ballenas con fines de investigación y para controlar su impacto sobre las poblaciones de peces, desviando las críticas de la lucha contra la caza de ballenas en países como Australia, Gran Bretaña y Nueva Zelanda. Japón dice que la caza de ballenas es una tradición cultural y aunque la mayoría de los japoneses no comen carne de ballena con regularidad, muchos son indiferentes a las acusaciones de que la caza de las criaturas es cruel. Gracias por ver el video.